de la ciudad de Coatepeque en que le damos a conocer que balean a un microbus que circula el centro de Colomba, Costa Cuca, hacia Coatepeque, Quetzaltenango. En el ataque resultó una herida, una pasajera que fue trasladada de emergencia a Lix, donde a su ingreso falleció. Esta es la información que recién se genera, allí tiene usted las imágenes que le trasladamos de primera mano, por supuesto, de los impactos de bala que esta vez le cegaron la vida a una fémina que iba como usuaria del transporte público. Fue trasladada a Lix, como ya le informábamos, pero a su ingreso desafortunadamente no logró sobrevivir a las heridas que ya le habían causado este ataque armado y falleció. Esta es la información que le llega desde Quetzaltenango y que, por supuesto, le damos a conocer acá en TN Todo Noticias. Ahí está usted observando el microbus. Tenemos la fotografía en donde se transportaba esta mujer que hoy en horas de la mañana se despertó muy temprano para realizar su jornada como todos los días, sin imaginarse que hoy iba a ser víctima de la delincuencia que impera también en el lugar. Ella era pasajera de este microbus. Ahí ve usted los impactos de bala. Prácticamente fueron certeros porque le quitaron la vida a esta joven que intentó todavía luchar, pero no logró sobrevivir a su ingreso al hospital. Perdió la vida.